74 participantes, un recorrido desde Barrio San Luis en Pérez Celedón hasta Uvita en Osa. La edición 12 del Rally Familiar en Pro del Club de Leones se realizó este fin de semana. Son de las actividades que realiza el Club de Leones para recaudar fondos para las cosas que hacemos, como comprar camas, escudillas de ruedas y todo para ayudar a la gente más necesitada. Salieron 74 participantes, 74 carros que van a ingresar ahorita a la Plaza de Bahía Uy. Este Rally tiene la particularidad de que es una prueba de precisión. Hay ocho puestos, en esos puestos están los jueces donde el carro debe cumplir con un tiempo establecido que se les da, que se yo, de gasotica a Juntas de Pacuar donde está el primer rally y tiene que cumplirlo en 12 minutos 30 segundos, entonces es el tiempo que tienen que hacer. El que sea más exacto es el que va a ganar. Y como su nombre lo dice, es un evento para toda la familia. Puede ir toda la familia, toda la familia porque el rally está hecho para que no ir a espertar en las leyes del tránsito, entonces está hecho a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora para abajo. El Club de Leones es el más beneficiado con el rally familiar, que hizo pasar un día muy agradable para todos los amantes de este tipo de eventos.